La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de este día narra cómo Jesús junto a los discípulos y muchas personas iban ya a Jerusalén. Y los discípulos estaban sorprendidos, la gente que le seguía estaban temerosos. Y Jesús empieza a explicarse que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, que iba a ser azotado, que iba a ser escupido, que iba a ser maltratado, que iba a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Este es el Evangelio de San Marcos capítulo 10 versículo 32 al 45. Entonces dos de los discípulos, Santiago y Juan, pidieron a Jesús que cuando estuviera en su gloria pudiera darle el privilegio de estar sentados uno a su derecha y otro a su izquierda. El de pedir este privilegio, a lo cual responde Jesús que no era decisión suya si pudieran sentarse a la derecha o a la izquierda. Y les pregunta que si serían capaces también de soportar todo lo que él iba a soportar. Cierto que iban a recibir el bautismo, pero serían capaces de soportar toda aquella entrega generosa para la salvación del mundo. Lo que seguramente hizo dudar a los discípulos en ese momento. Y a nosotros hoy también nos orienta en nuestra posibilidad de servir o en nuestra realidad de servir y amar a nuestros hermanos. De que se quede simplemente en una posibilidad, en un proyecto o de que hagamos realidad la presencia de Dios sirviendo y amando a nuestros hermanos. Pues la respuesta de Jesús es directa para estos discípulos y también para nosotros este día. No debemos buscar aquellos sitios privilegiados. Desde nuestra humildad debemos tener la disposición para servir. El que quiera ser grande, dice Jesús, que sea un servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y allí está la clave de la vida cristiana, el servicio. El de tener la disposición para servir, para poder prestar una ayuda a la otra persona, a nuestros hermanos en sus dificultades, en sus alegrías, en sus buenos momentos, en sus malos momentos. Siempre tener la disposición para servir al otro. Allí está la grandeza del Hijo de Dios. Allí está la grandeza del discípulo, del servidor, prestando su servicio, prestando su encuentro, la capacidad para encontrarse con la otra persona y ayudarla a encontrarse con Dios. Que también hoy nosotros podamos ser servidores de nuestro Dios. Podemos encontrar la grandeza de nuestro discipulado en el servicio a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!